Realmente muy buenas noticias. Primero de todo, recibirlo a Pedro acá en casa, en nuestra casa, y tener la directora de la escuela, las personas que son de la cooperadora, a Miguel, un amigo, amigo también de Pedro, eso es de importante. Creo que nuestro logro de unirnos como pueblos para trabajar todos juntos es lo importante. Y se están dando cositas de a poco, porque sabemos muy bien que la gestión lleva su tiempo y lo bueno de acá es una predisposición por parte de Pedro, con la interacción de la directora, de Miguel, mía, todos, la cooperadora, hicimos todos un poquito la molestia hacia Pedro, Pedro entendió la necesidad en ese momento, sale esta obra que vamos a tratar de adecuarnos a los momentos y los tiempos que están, para poder después, como dijo recién Pedro, poder sacar la otra que dejamos para atrás. Y así trabajando y creciendo en la comunidad, que es lo que nos gusta. Somos una comunidad de puertas abiertas y creo que todos son bien recibidos. ¿Y cuánto es el aporte que trae el Ministro? Un millón doscientos cuarenta, acá está, un millón dos cuarenta, nueve setenta y uno. ¿Y los destinos puntualmente, en directora, a qué apuntan con este millón doscientos mil pesos? Primero, bueno, agradecer particularmente al Ministro de Obras Públicas, a Pedro, a Miguel también, quienes nos acompañaron conjuntamente con Víctor y la escuela en esta tarea conjunta y que sinceramente nos llena de emoción y placer, particularmente a mí como directora, porque hace años cumplimos veinticinco años en la gran lucha de poder terminar este natatorio. Miguel lo sabe bien, hace veinticinco años atrás empezamos esta obra y Miguel en ese momento me decía, ¿qué hacemos? Teníamos nuestros hijos en la escuela y no teníamos una pileta en San Carlos Norte. Y dijimos con Miguel, vamos a hacerle la pileta a nuestros chicos en su momento. Y bueno, desde ese momento, a través de un subsidio que habíamos recibido de Reutemann, de diez mil pesos hace veinticinco años, pusimos ese dinerito para empezar el natatorio. No teníamos espacio, entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo en el predio de la escuela. Miguel estuvo de acuerdo, era el único terreno que teníamos disponible. Y bueno, encaminamos ese caminito, ese proyecto que todavía sigue vivo y ansiado por toda la comunidad. Podemos disfrutarlo, podemos gozarlo, porque es un sueño cumplido. Es un sueño cumplido y con Miguel creo que también sentimos esa satisfacción de que a través de esta gestión, junto con Víctor, pudimos lograr esta meta y soñar con este predio terminado. Este millón doscientos mil pesos, ¿cuáles son los destinos puntuales? ¿En qué lugar del natatorio, del predio de la escuela lo van a utilizar? Bueno, este va a ser administrado a través de la comuna, es un proyecto que elaboramos con Martín, que es una pena que no esté Martín presente acá, quien lo chichoneamos, hace esto, hace lo otro. Es el arquitecto de la comuna. Es el arquitecto de la comuna, quien estuvo a la predisposición en hacernos el proyecto enseguida. Y yo siempre con esa expectativa que va a salir y va a salir, porque siempre anhelo lo mejor para mi pueblo. Y bueno, el proyecto consiste en terminar todo lo que es vestuarios sanitarios, que hace años que a Pulmón Co-Cooperadora lo pudimos precariamente avanzar algo. Y el otro destino es poder arreglar el natatorio, porque todos los años con Co-Cooperadora trabajamos a Pulmón todo el año para poder hacer arreglos precarios, para poder sostener ese natatorio que nos cuesta terriblemente. Y sabemos bien que es la única pileta que hay en la comunidad. Los chicos pueden gozar de esa colonia de vacaciones. Es más, ya este año ya tenemos los cargos otorgados, desde el Ministerio de Educación, tenemos el cargo de guardavida. Y bueno, pusimos en marcha la pileta precariamente, la tenemos en funcionamiento. Y bueno, ahora llega este regalo, que si Dios quiere vamos a cerrar la temporada para iniciar esas obras y culminarlas, ¿no? Eso lo destinará la comuna en los tiempos, el manejo administrativo, desconocemos. El anhelo nuestro es que esa obra esté terminada.